3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ansu Fati sigue intentando convencer a Hansi Fleek Vamos a por ello Pues bien Ansu Fati se revela El 10 del Barça está con chispa y velocidad en los entrenamientos antes de que le llegue a la competencia de Nico Williams y Dani Olmo El delantero está mostrando una actitud que gusta a Hansi Fleek y su gran reválida será superar con éxito la gira norteamericana Ansu Fati a sus 21 años no está dispuesto ni mucho menos a arrojar la toalla después de una cesión que dio muy pocos créditos en el Brighton El delantero ha regresado a los entrenamientos con el Barça en un estado físico óptimo y ganas de convencer a Hansi Fleek de que puede formar parte de la plantilla barcelonista de esta temporada En las sesiones de trabajo se ha visto a un Ansu sobre todo con chispa y repris factores que había perdido a causa de su retirada lesiones ahora se siente con confianza para dar un paso adelante y recuperar ese punto extra que lo convertiría en un jugador diferencial La velocidad de arranque es fundamental para su juego y ganando esos segundos es capaz de superar los duelos con los rivales y quedarse en posiciones francas para el remate El disparo a puerta nunca lo ha perdido y su definición ante la portería contraria faltaba que le acompañara la punta de velocidad que poco a poco va alcanzando Esta actitud gusta a Hansi Fleek quien quiere un equipo muy dinámico con futbolistas que se muevan de forma constante tanto para atacar como para presionar en campo contrario Uno de los grandes problemas de Ansu Fati es haber dado la sensación de bajar los brazos y tirar la toalla Con la selección se evidenció en la oportunidad de oro que le brindó Luis de la Fuente el vital encuentro de Oslo clasificatorio para la Eurocopa de Alemania Ansu fue cambiado del descanso por una aparente apatía que desde octubre de 2023 no ha vuelto a la roja La selección es otro de sus grandes retos con Álvaro Morata en el punto de mira y sus dudas sobre continuar con España y la marcha de José Luacatar la posición de nueve es la única que está en el aire el campeón de Europa ya que Mikloria Zabal ocupó esta posición por necesidad ya que es un futbolista que se siente más cómodo en posiciones de tres cuartos de la cancha en los entrenamientos se está convenciendo pero a la hora de la verdad de Ansu Fati llegará en los partidos la gira norteamericana será crucial con tres partidos muy importantes frente al Manchester City de Pep Guardiola Real Madrid de Carlo Ancelotti y el mítico equipo italiano Azimilán quizá ya se encuentre en Estados Unidos con Nico Williams y Dani Olmo por la que la competencia será feroz de no pasar el corto la buena preparación le serviría para afrontar otro año de cesión fuera de Balsam en este sentido su antiguo equipo Sevilla es el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios la marcha de Rafa Mir al Valencia y al muy probable de delantero marroquí Anesiri al Fenerbahce de Maurinho dejan el equipo andaluz sin un delantero de referencia Ansu Fati volvería a la tierra donde empezó a formarse como futbolista y con la oportunidad de oro de ser titular recordemos que Ansu Fati fue canterano del club andaluz antes de ser lo del Barça tendría un rodaje más cómodo que en Brighton ya que la adaptación sería mucho más sencilla en el Barça también creen que a medida que avance el mercado llegarán ofertas sobre todo de Inglaterra donde no triunfó pero mantiene el buen cartel Ansu lo está poniendo todo en su parte para que a sus 21 años de edad llegue de nuevo este punto de inflexión que lo llevó a ser considerado antes de las lesiones como un crack de fútbol continental ojito al futuro de Ansu que esta tarde su padre no ha podido confirmar que Ansu Fati va a seguir en el Barça vamos a ver primero tiene que salir Ferran que no aporta nada ahora luego si sale también Vito Roque pues yo creo que Ansu Fati debe seguir como suplente de Robert Lewandowski seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Ronald Araujo ya se ha operado con éxito vamos a por ello pues bien comunicado del Barça sobre Ronald Araujo el Cuba Azul Gran ha informado que el central uruguayo ha sido operado satisfactoriamente en Finlandia el Fútbol Club Barcelona ha informado que Ronald Araujo ha sido intervenido satisfactoriamente este lunes de la lesión en el tendón del isquiotibial el muslo derecho esta intervención ha corrido a cargo del doctor Larsen Mpainen bajo la supervisión de los servicios médicos del club en Turku Finlandia el tiempo de regreso a la competición del central charrúa vendrá marcado por su evolución el doctor Ricard Pruna al mando de los servicios médicos del Barça acompañó al internacional uruguayo en su viaje a Turku hay que recordar que la defensa estará unos cuatro meses de baja por lo que se espera que vuelva a los terrenos de juego ya en el mes de diciembre Ronald Araujo sufrió una lesión muscular en el partido de Copa América ante Brasil y la ubicación incómoda y delicada del contratiempo ha provocado que la decisión del jugador haya sido el tratamiento quirúrgico para hacer limpieza total en la zona afectada pronta recuperación para Ronald Araujo y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora el Barça se está replanteando vender a Ronald Araujo lesionado una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona no ve con malos ojos traspasar a Ronald Araujo lesionado la misma fuente afirma que clubes como el Bayern Múnich o el PSG están dispuestos a pagar por Ronald Araujo unos 50 millones de euros a pesar de su lesión y que el Barça por el tema de Fair Play aceptaría una oferta de este calibre estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos vamos Gracias.